Y de eso a nadie le quedan dudas Porque tienes el encanto que a cualquier hombre enamora Y en su camino hay sabrosura Solo por su presencia deslumbrada Por eso lo hiciste y tanto que hasta el fin me paro ahora Tanta lucha no fue en vano Y hoy que te tengo a mi lado Te das cuenta de este amor Que siempre se hace más fuerte Que es un unión para siempre Ni la envidia pueda arrancar ni una duda Compadre, el mundo está blanco y negro con la partida de mi compadre Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro, borrar mis decisiones Pues un, aparte de un, de un colega Porque yo a Carles nunca lo tuve como un colega Lo tuve como un hermano Y además de eso éramos compadre de Sacramento Yo le bauticé a la primera hija a él Había mucha empatía Uno de los cantantes con la química musical que teníamos Era con él Amigo de la agrupación Amigo Las dos agrupaciones eran muy unidas Nos contábamos los problemas Las angustias, las felicidades Nunca hubo ni miga de envidia Ni miga de resentimiento Nunca peleé con Carles Ni él se imaginaba este apoyo tan grande No solo que en Valladopar, sino en toda Colombia Yo creo que él nos está viendo desde el cielo Pero ya sabe, él dirá A mí me quieren, me quieren bastante Es la voluntad de Dios Me encanta cuando dices que nunca vas a olvidarme Que por toda la eternidad tú siempre vas a amarme Y me enloquece como te quiero Con solo hablarte se me eriza todo el cuerpo Cuando me miras mi alma se la lleva el viento Y quedo sin tener defensas A tu tierno coquetear Y me enloquece como te quiero Con solo hablarte se me eriza todo el cuerpo Cuando me miras mi alma se la lleva el viento y quedo sin tener despensas a tu tierno coquetear. Ay, yo sé que te da la vida, que yo me salgo de casa y que diga que no estoy queñando salí porque me fui a beber con los dos amigos, pero que para ti yo te pienso porque tú eres lo mejor que tengo y yo sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. No sé si te da la vida, que sinceramente no sé qué me pasa, no sé si te da la vida, que yo te quiero. ¡Gracias! 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 Irónicamente lo despedimos cantando, pero mis lágrimas se ahogan por dentro. Sé que por equivocarme tanto te logré aburrir, te he hecho tanto daño que hasta olvidas de reír. Contigo mi egoísmo me está llevando al fracaso. Hoy que siento que te estoy perdiendo fue que comprendí que viviré un infierno si algún día te vas de mí. Por eso estoy dispuesto a ser el hombre que ha soñado. Sé que te duele el alma, que ya tu corazón está cansado, y tus palabras de amor condenaron su expresión. Pero aún tengo la esperanza de ser tu dueña al borrar el pasado, que con sus manos se ha robado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!